Estas rojas, mira lo que sucedió, explotó una cohetería en Miahuatlán, allá en la colonia San Antonio, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, una cohetería clandestina, ya se estaban preparando para estos próximos días de fiesta, donde no entendemos que no es necesario usar la pirotecnia, pues mira, les explotó, dejó varios daños materiales, miles de pesos se perdieron, pero deja tú lo que se perdió, ocasionaron la movilización de cuerpos de socorro y policías, defensa nacional, van a investigar si cuentan o no con el permiso correspondiente y la respuesta es no, eso ocurrió poco antes de las 7 horas de ayer, donde los vecinos de San Antonio se llevaron el susto de su vida cuando escucharon las explosiones y luego la gran flama que se veía a varios kilómetros en la redonda, en las redes sociales solicitaron el apoyo de la policía, llegaron paramédicos, protección civil, Cruz Roja, había explotado la cohetería allá en el camino a Cicla, en el sitio Ciclapegua, bueno, pues trataron de, los socorristas llegaron a ver qué se requería y lo que encontraron fueron los restos de una vivienda que servía como el inmueble, como el laboratorio donde estaban haciendo estos juegos pirotécnicos, esta cohetería propiamente, fum, voló en pedacitos, bueno, pues no se sabe quiénes son los responsables, hay una señora que es la dueña del predio, Aquilina L, de 46 años de edad, ella dijo que desconocía el dato de quienes le rentaron el predio, o sea, todavía llegaron a rentar, lo usaron para hacer sus explosivos, sus cohetes, y nunca dieron santo de quiénes son, de cómo estaban, pues así. Ahí te va otra que esta también, pues bueno, que te digo, así la inseguridad en Oaxaca, dejaron malherida a una adulta mayor tras un atraco en Santa Lucía. Ocurrió alrededor de las dos de la tarde cuando dos mujeres se dirigían a sus respectivos domicilios, todo normal. Sin embargo, al caminar en la esquina de la calle 12 de octubre en la Colonia Nacional y la calle Prolongación de Paraíso de la Colonia del Bosque, este municipio de Santa Lucía, ambas mujeres fueron interceptadas por un sujeto de aproximadamente 22 años de edad, descrito como de 1.60 de estatura, cabello corto, tez morena, los ambos, los brazos estaban cubiertos por tatuajes, pues este desgraciado chamaco le arrebató con violencia los aretes de oro a una de las mujeres de 80 años de edad y la dejó con heridas y el rostro lleno de sangre, mientras su acompañante, también una señora mayor, logró sujetar su bolso para impedir que también le fuera robado en medio de este atraco. Llegaron uniformados y comerciantes indignados por los hechos, iniciaron el operativo de búsqueda, pero ya no encontraron a nadie. Desgraciadamente, la abuelita no pudo evitar ser víctima de este malhechor, sí sufrió varias lesiones. Tras el auxilio de las personas que circulaban por la zona, llegaron los elementos de policía, atendieron a la mujer y los paramédicos, sangraba de las orejas porque le arrancaron los aretes. Qué desgraciados, ¿no? Y una abuelita de 80 años de edad. Bueno, y mira este otro irresponsable, infeliz, que ahora se convirtió en nota, un conductor en estado de ebriedad que provocó un choque en Tuxtepec. Otro irresponsable, manejando en completo estado de ebriedad. Un aparatoso accidente es el que provocó la noche del lunes. Observa cómo quedó el vehículo allá en los municipios de Playa Vicente y Ciudad Isla. No ocasionó personas lesionadas, pero sí daños materiales a terceros. Fue en horas de la noche cuando los cuerpos de auxilio y rescate fueron alertados, informándoles que se había registrado un accidente porque se salió del camino y se volcó una camioneta, como la vemos en pantalla, quedó siniestrada. Así que llegaron al lugar los rescatistas y encontraron esta Nissan, color blanco. Las placas eran del estado de Veracruz, pero estaba publicada. Así que esta unidad, por cierto, es propiedad de la empresa constructora América, que estaba abandonada en el lugar donde presuntamente el conductor, tras el percance, decidió darse a la fuga, luego de haber provocado daños en el potrero donde se estampó. Algunas personas, testigos, mencionaron que el propietario de la unidad arribó al lugar, pero también se le había olvidado la factura en su casa, dijo él. Así que con el apoyo de servicio de grúas local, sacaron a la unidad que se había estampado en el potrero y después fue trasladada al encierro. Y ahora todo indica que estaba celebrando el conductor, ¿qué crees? La victoria de la América sobre el Puebla. Por cierto, ¿qué paliza le dieron? 11 a 1, 11 a 0, una cosa así. Pero por esta goleada, el tipo en estado de borracho irresponsable, ocasionó este accidente. ¿Qué les parece? Para su suerte resultó ileso él y tampoco hubo potros que lamentaron este accidente. Pero sí los daños materiales. Qué desgraciados, ¿no? Por estar reconduciendo un estado de ebriedad y ocasionando estas cosas. Pudo ser peor.